El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha presentado este viernes la Estrategia de Transformación Digital en los Centros Educativos Públicos Andaluces que tiene como principal objetivo avanzar hacia un modelo de enseñanza que dé respuestas a la educación del siglo XXI. Durante su intervención, el consejero ha afirmado que el Gobierno andaluz está trabajando en la creación de una educación diseñada para futuras generaciones que va más allá de las legislaturas. Podemos decir con absoluta tranquilidad que aquí se están sentando las bases para que la educación en Andalucía esté diseñada o se esté diseñando para generaciones. No para legislaturas, sino para generaciones. Esto es lo que se está diseñando en estos momentos en Andalucía. Y por eso, no sé si por primera vez, lo desconozco, pero créanme que me da bastante igual, por primera vez la gente está girando hacia Andalucía, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional y está diciendo qué está pasando en Andalucía, qué está sucediendo allí. Pues sencillamente lo que está sucediendo es que se está trabajando mucho. Porque se ha desarrollado teniendo como eje a la comunidad educativa y porque pone en valor el gran trabajo realizado por todo el equipo de innovación educativa y formación del profesorado desde que este nuevo equipo de Gobierno inició su andadura y en el que teníamos como objetivo prioritario llevar a cabo una educación digital de calidad, sin dejar a ningún estudiante atrás. Entre las medidas que incluye esta estrategia digital, alineada con el nuevo Plan de Acción de Educación Digital de la Unión Europea, destaca la dotación de más de 100.000 portátiles, 1.800 paneles táctiles y 900 kits de robótica y de investigación aeroespacial. Que esa estrategia llegue a todos los rincones, a todos los rincones de la comunidad educativa. Ese es nuestro enorme desafío aquí, apostar por esa excelencia educativa sin dejar a ningún niño atrás. Porque será el capital humano el que tenga, el desarrollo de ese capital humano el que tenga la gran ventaja en esta sociedad del siglo XXI, de esta sociedad del conocimiento. Por último, el consejero ha destacado que gracias al impulso de estos dos últimos años, Andalucía se ha convertido en la región europea con mejor conectividad y velocidad en sus centros.